En esta sí. Haber oído, ignorar sus sonidos, algo que nunca oí, algo que no puedo entender, jamás debí de escuchar al amor, y sin palabras me enseñaste el amor, y sin palabras me brindaste tu amor. No puedo comprender, si tú hay que respirar, cómo es que te devolví a perder, y sin palabras me abandonó el amor, y sin palabras lejos me arrojó, ¿qué podría decir si en mi interior el desconcierto me brindaste? No puedo comprender, sin palabras me arrojó, sin palabras me arrojó, sin palabras me arrojó, y sin palabras me enseñaste el amor. No puedo comprender, sin palabras me arrojó, sin palabras me arrojó, sin palabras me arrojó, y sin palabras me arrojó, ¿qué podría decir si en mi interior el desconcierto me arrojó, y sin palabras me arrojó, sin palabras me arrojó, sin palabras me arrojó, y sin palabras me arrojó, Aguardo aquel amor que me mudeció Que sin palabras sufro en mi interior Ya no puedo sentir Tanto me volví Mirando al cielo ya sin ti Y sin palabras te alejaste de mí Y sin palabras regresaste por fin Es que mi corazón está en el sombrero Y tu presencia la dejó Sin una palabra Llevo sin decir nada Y así también se mata Es como una enfermedad Un tiempo más ha de doler Y las cicatrices perdurarán ¡Suscríbete al canal! ¡Yoohoo!